Chiclana acogerá las Jornadas de Emprendimiento Azul y Diversificación Económica en la Marisma Salinera Litoral en el siglo XXI, que se desarrollará los días 11 y 12 de mayo de 17 a 19.30 horas en las instalaciones del Centro de Iniciativas Juveniles Vox. Así lo han anunciado la Delegada Municipal de Fomento Pepa Vela y el Director de los Servicios Centrales de Investigación en Salinas de la Universidad de Cádiz, Alejandro Pérez. Las personas que estén interesadas en tomar parte en estas jornadas podrán inscribirse hasta el próximo 7 de mayo. Dirigido a menores de 35 años que estén interesados en emprender negocios relacionados con nuestro entorno natural, con nuestras raíces, con la sal, con la salina, con nuestras marismas. Pues bueno, qué mejor manera que ir de la mano de las personas que conocen este tipo de emprendimiento azul, este tipo de alternativa, como es Alejandro, que es un gran conocedor de, como digo, de esta iniciativa, de atender a nuestras raíces, a nuestros orígenes, de poder explotarlo, porque son auténticas oportunidades de emprendimiento azul. Conocer nuestro clima, nuestro entorno, nuestra naturaleza, nos ofrece esas nuevas expectativas, esos nuevos negocios, esas nuevas oportunidades que queremos que nuestra gente de aquí, nuestros jóvenes, pues conozcan y puedan tener ese nuevo nicho económico de negocios, pues negocios que sean sostenibles, de calidad, de excelencia y, desde luego, pues para eso estamos aquí. El objetivo de esta iniciativa es aportar el marco más adecuado de formación teórico-práctica a los emprendedores para mejorar su cualificación y afrontar el reto de la economía azul con los recursos endógenos del territorio. La economía azul se basa en reconocer la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. No podía ser, sin duda, otro enclave como este, el mejor para desarrollar este tipo de jornadas. Me consta que vosotros no vivís de espalda al territorio que os rodea, la Universidad de Cádiz tampoco quiere hacerlo. Y dado que Chiclana tiene un entorno maravilloso de marismas, de salinas, con otro aprovechamiento acuícola, creemos que en el siglo XXI es el momento de poder volver a mirar a nuestro entorno, volverlo a recuperar y, como tú bien decías, utilizando nuestros orígenes y nuestras raíces, poderlo adaptar al mercado actual en el siglo XXI, dinamizar el territorio y potenciarlo. Según se ha comentado en la ponencia, este proyecto pretende incentivar, ilusionar y dinamizar a jóvenes, preferentemente menores de 35 años, aunque no se excluirá a nadie, para poderles mostrar distintas oportunidades que se pueden desarrollar en este tipo de ambiente. Se realizarán una serie de acciones que se corresponden con un proyecto que se ha conseguido del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Fundación Biodiversidad, financiado por el Fondo Europeo que pretende ver qué potenciales de economía azul tiene la zona.